Hacemos el análisis y es importante tener criterios, posiciones sobre este discurso que lo decíamos, ha sido poco más de 50 minutos y que ha tomado en cuenta indicadores económicos y sociales dentro de ello. Vamos a saludar y quiero agradecerles por los minutos de espera, por acompañarnos en este feriado y estar junto a la televisión y todas las personas que nos siguen también a través de las redes sociales. Está con nosotros desde los estudios de Cochabamba, Fernando Mayorga, para poder conversar estos minutos. ¿Cómo está? Fernando, es un gusto. Desde La Paz le saluda Gabriela. Buenas noches. Gabriela, buenas noches. Un gusto saludar y conversar contigo sobre un día tan importante. Muchísimas gracias, Fernando. Permítame saludar también en Santa Cruz y eso nos permite también la tecnología estar en contacto con Santa Cruz junto a Hugo Salvatierra. Hugo, muy buenas noches. Es un gusto. Muchísimas gracias por estos minutos. Buenas noches, Gabriela. Un placer compartir con usted en esta noche, en este día particularmente, en su programa. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Y vamos a empezar directo. Su primera valoración, cuál ha sido el criterio con relación a ese mensaje, que yo lo decía de manera general, en temas económicos y sociales, que creo que ha sido lo que más ha primado. En este breve mensaje presidencial, por favor, empiezo con Mayorga. Sí. Los mensajes del presidente, tanto el 6 de agosto como el 22 de enero, hace 12 y 9 años, hay que leerlos siempre en una clave, en doble clave. ¿Por qué? Porque está antecedido de un mensaje del vicepresidente que siempre aborda ejes temáticos que son fundamentales para la línea política del gobierno y en esa medida se complementa con el mensaje presidencial y el mensaje del presidente se respalda en lo que dice el vicepresidente. En este caso fue muy sugerente el mensaje del vicepresidente porque enfocó su análisis, su lectura, en un tema crucial rumbo a las elecciones de 2019, como es el tema de la clase media, un intento de caracterización y todo ese intento de caracterización sociológica y también de posible actor político estuvo latente en el mensaje del presidente cuando él mostró los avances, los logros y las transformaciones en los 13 años de gestión gubernamental y en los 10 años de vigencia del Estado plurinacional. Estamos hablando de estos 7 millones que decía y hablaba de las clases medias y ese discurso de introducción. La misma consulta y sobre los mismos criterios, por favor, Hugo, desde Santa Cruz. Bueno, yo veo que es un informe valorativo de la ruta que sigue un modelo económico, social y político de construcción del Estado plurinacional y es un modelo económico de contenido profundamente social, nacional y que es necesario que la población sepa de cómo estábamos antes y qué son los logros que se han obtenido no solamente en materia económica o financiera sino en los temas también sociales que han transformado a este país en la construcción del Estado plurinacional. Yo valoro eso, independientemente de lo breve que haya sido, pero creo que es una sistematización muy abundante en el sentido de los logros obtenidos hasta ahora y que van en beneficio del país y proyectan además la ruta de lo que vamos a seguir en el futuro. Fernando, quiero seguir y también con Hugo, quiero seguir con este tema. Hablamos de estos indicadores o variables económicas, sociales que ponen hoy a Bolivia en otra situación. Así lo daba a conocer el presidente, el vicepresidente en este aniversario del Estado plurinacional. Y también se habló del tema de género, de la reducción de brechas. Estoy todavía con los temas sociales y me dejo entender, Fernando, voy contigo primero. ¿Qué aspectos o cómo se ve este tema de lo social, de la brecha, de reducción en temas de género? Tenemos todavía un trabajo muy importante en temas de poder trabajar por la igualdad de oportunidades. Sin embargo, eso nos lleva a ver indicadores de viviendas sociales, de tierras, de educación, de todavía un trabajo, pero no se desconoce aquello que ya ha podido avanzar el Estado en sí. No sé si compartas conmigo, Fernando. A diferencia de anteriores mensajes, este mensaje que fue sucinto, que tuvo la peculiaridad de ser conciso y además explícito con cuadros que mostraban claramente la diferencia en lo que era Bolivia antes del 2005 y lo que es 13 años después de la primera victoria electoral de Evo Morales. Y yo, como los codos son de por sí son explícitos, no quiero quedarme en la simple descripción de los datos. Cuando hablamos de nacimiento del Estado plurinacional, estamos hablando de un nuevo modelo de Estado que implica no solamente un patrón de acumulación, un modelo de desarrollo, sino también implica un modelo de hegemonía. Y en ese sentido tiene que ver también con qué tenemos respecto a las tareas inconclusas pendientes del Estado-Nación que corresponden a toda la época republicana. Y lo que está haciendo el movimiento socialismo de estos 13 años y en los últimos 10 al instaurar el Estado plurinacional es paralelamente concluir aquellas tareas pendientes del Estado-Nación y eso, por ejemplo, resalto el tema de integración caminera, de industrialización, de inclusión social y de cohesión social a través de políticas redistributivas. Pero al mismo tiempo aparecen nuevos rasgos del Estado boliviano actual que es el Estado plurinacional, sobre el cual no se ha hecho mayor referencia porque hay muchos elementos nuevos que distinguen este Estado del anterior Estado, como por ejemplo las autonomías indígenas, originarias, campesinas y también la igualdad y equidad de género. Cuando hablamos de reducir la brecha de desigualdad en temas de género, por ejemplo, hay que partir del principio constitucional de igualdad de oportunidades que permite que se traduzca en leyes, como las leyes electorales, que se traduce en este 50% de presencia de mujeres en el ámbito parlamentario, por ejemplo. Gracias. Fernando, voy con la misma consulta, los mismos datos, por favor, junto a Hugo hasta Santa Cruz. Vamos contigo, Hugo, adelante. Bueno, nada, absolutamente nada, es igual ya ahora a lo que existía en 2005. Yo me recuerdo los datos que teníamos en aquella época es que el 40% de la población era pobre y que de continuar el modelo económico neoliberal ese 40% en 10 años se iba a convertir en 80%. Pero no solamente eso, no solamente iba a haber un 80% de gente pobre, hombres, mujeres, familias, etcétera, sino que restringidos en sus derechos políticos, en sus derechos económicos, en sus derechos sociales. Hoy usted va a la universidad y tenemos enormes cantidades casi similares de hombres y mujeres estudiando en las universidades. Usted va a las escuelas, niños y niñas, estudiando por igual en los colegios. La misma emancipación económica de la mujer que a veces trae también algunos fenómenos discordantes, pero el hecho es de que hay emancipación económica mayor de la mujer y de mayor oportunidades para ella en una vida, por ejemplo, que no sea necesariamente sometida al patriarcado. Oportunidades de derechos a la tierra de que se han abierto, digamos, para jóvenes, para niños, etcétera, las posibilidades de mayor formación, no solamente académica, sino técnica, profesional. Ya nosotros, por ejemplo, ahora no tenemos absolutamente nada que cuestionar en cuanto se refiere a la participación política, no solamente por el 50%, sino el abrir las oportunidades a todo mundo, a todos hombres y mujeres y jóvenes para incursionar en los términos de las decisiones de la vida política del país. Voy a referirme, Hugo y Fernando, al siguiente punto para ir avanzando. Y dentro del trabajo que queda pendiente y reconocía en aquello, voy a cambiar el tema, si me permiten, por favor, ambos, está relacionado, por ejemplo, a una debilidad, que es el tema de corrupción. Y se necesita trabajar, y para ello se habló de la creación de una comisión interinstitucional de lucha contra la corrupción, precisamente. En las últimas horas se decía que el Ministerio Público, la Fiscalía va a estar conformando también esta comisión. Este es un tema que se lucha todos los años, es constante el tema de la corrupción, de las denuncias. ¿Cómo se plasma esto y qué se busca? Y una comisión interinstitucional permitirá avanzar e identificar qué tan grande es este reto para el gobierno en lucha contra la corrupción. Fernando, contigo, por favor, para comenzar. Sí, Gabriela. Sin duda, este es uno de los retos principales. El sistema de justicia estaba en crisis, sigue en crisis, se profundiza, se buscó una vía novedosa en la nueva constitución política del Estado al establecerse en la elección de magistrados a través del voto popular. Hemos tenido dos experiencias al respecto y los resultados no han sido positivos en términos de una modificación sustantiva del sistema de justicia. En ese sentido, creo que la lucha contra la corrupción tiene que ir necesariamente articulada a una reforma en la justicia. Y hay que partir de si no revisar el voto directo popular para la elección de magistrados sigue el proceso de selección y recuperar varias de las recomendaciones que han hecho diversos organismos y expertos para encarar la reforma de la justicia en términos integrales porque ese sin duda es un elemento central para pensar en cualquier política de lucha contra la corrupción que tiene su otra faceta en el funcionamiento del Estado que en la medida en que es cada vez más protagonista como actor económico y hay una inversión pública y hay una presencia del Estado importante para que funcione el modelo tal como escuchamos hace rato al ex ministro Luis Arce en esa medida es necesario los controles internos para evitar precisamente aquello que el propio presidente en su discurso advirtió y es de que haya casos de corrupción que si bien son o pueden ser penalizados y sancionados creo que hay que entrar a un diagnóstico más integral para dar respuesta de carácter igualmente general sistémico es complicado hacer este diagnóstico Fernando más integral como dices me refiero a que involucra a diferentes niveles estamos hablando de los diferentes niveles del Estado pero también un trabajo que pueda llevarse adelante parece un reto como lo decías de los más importantes y también de los más complejos si me permites un pequeño detalle no tenemos estudios investigaciones por ejemplo acerca de la calidad de la gestión pública en el nivel municipal y en el nivel departamental eso es un mal endémico de las ciencias sociales por ejemplo pero el propio Estado debería encarar procesos de investigación y también los gobiernos departamentales y municipales para detectar justamente dónde están aquellos elementos que hacen que la corrupción aparezca como una forma casi normal de funcionamiento de las instituciones públicas en la sociología se sabe que un Estado tiene siempre un margen de prebendalismo para su funcionamiento y su propia reproducción alguien decía que hasta 10% es tolerable pero insisto mientras no tengamos un buen diagnóstico no solamente de hechos de corrupción que están en proceso de investigación por ejemplo sino de funcionamiento de las instituciones de las políticas públicas y esa evaluación va a permitir detectar aquellos puntos neurálgicos problemáticos y sobre esa base se pueden plantear soluciones integrales gracias fernando la misma consulta en tema de este de este trabajo que tiene y lo anunció lucha contra la corrupción Hugo por favor hasta Santa Cruz yo tengo una percepción distinta no al compañero creo que una revolución tiene que ser empoderada por el pueblo no es suficiente las reformas no son suficientes leyes normas etc o sanciones más o menos duras para combatir la corrupción eso es parte del sistema aquí yo digo nuestra revolución como uno de los logros tiene el haber sacado de la extrema pobreza a mucha gente y construir una clase media pero a mí yo me temo de que esa construcción de la clase media de mejorar las condiciones de vida de la gente y elevarla a mayores ingresos etc de repente también hemos creado una población ávida de riqueza y de riqueza fácil de riqueza fuera de lo ético de riqueza contraída lograda a cualquier costo con la coima etc entonces estamos heredando todo lo del viejo sistema si nosotros no transformamos ideológicamente a la sociedad y no hacemos que la sociedad se empodere de esta revolución de sus principios de sus valores establecidos por ejemplo en la constitución que se empodere de ella y no ejerce el control social sobre toda la institucionalidad yo digo que la lucha contra la corrupción prácticamente estaría perdida porque por más de que pongamos a los más grandes meritorios abogados académicos etc en los tribunales de justicia y por más que pongamos sanciones duras contra cualquier acto de corrupción si esa mentalidad no ha sido cambiada empoderada por el pueblo convertida en revolución compromiso ético moral con el pueblo entonces cualquier reforma cualquier cambio administrativo cualquier ley no sirve yo digo la revolución no solamente en tribunales de justicia los tribunales de justicia son el reflejo nada más de lo que nos está pasando en el conjunto de la sociedad necesitamos que el pueblo se empodere mucho más y que esta revolución que ha transformado las condiciones materiales de vida de la gente se vuelque al seno del pueblo y el pueblo se empodere de esa revolución con sus valores sus principios y su moral para que logre imponer una ruta entonces de comportamiento a todas las autoridades administrativas a todas absolutamente no solamente digo a los tribunales de justicia sino a todo el aparato del estado gracias también a Hugo por esta respuesta es importante conocer aquellos criterios este es un trabajo un tema pendiente lo ha dado a conocer así como el año pasado hablaba de lucha contra el contrabando hoy habló de lucha contra la corrupción para ir cerrando la entrevista con ambos a tiempo también de agradecerles ¿qué les faltó? hemos hablado de los indicadores económicos sociales los aspectos que se destacaron el trabajo que lleva adelante ¿había algo que señalar y no encontramos en este informe? empiezo con Fernando por favor había mucha expectativa acerca de las de alguna señal sobre el camino que va a recorrer el partido de gobierno rumbo a las elecciones de 2019 asimismo había cierta expectativa acerca del comportamiento de la oposición parlamentaria y es muy llamativa la diferencia que existe que se percibe entre lo que aconteció el 6 de agosto en Potosí y hoy día en la ciudad de La Paz creo que muestra un cambio de relación de fuerzas en el ámbito político y muestra que el camino al 2019 está marcado por una retoma de iniciativa por parte del MAS y un cierto desconcierto y debilitamiento del campo de las fuerzas opositoras muchísimas gracias Fernando lo mismo por favor con Hugo adelante creo que la ruta estuvo bien marcada en el concepto económico vamos camino a una industrialización a fortalecer la economía del Estado esa soberanía económica y política del Estado yo insistiría solamente en algo que sí lo he escuchado muchas veces al presidente el de los cuáles son los actores protagónicos finalmente de este enrumbamiento que tiene nuestro proceso de cambio que tendrá muchas dificultades y muchos problemas pero necesita el sustento por ejemplo de los grupos sociales particularmente de la clase obrera de los movimientos campesinos etcétera es decir volver a ser gobierno como cuando se inició en el 2005 un gobierno que era obrero que era campesino indígena obrero popular y que se combata finalmente los males que tenemos en estos momentos en la administración pública una tecnocracia una burocracia insensible que nos aleja del pueblo y por lo tanto marcar una ruta de contenido social de dirección política ideológica de esta revolución en los próximos años no solamente que vamos a hacer para las elecciones próximas ya sabemos lo que tenemos que hacer lo que digo es con qué actores sociales debemos fundamentalmente trabajar fortalecernos y fundirnos con ellos para consolidar y fortalecer esta revolución muchísimas gracias hubo también desde santa cruz siempre bienvenidos agradecerles por estos minutos y compartir estos criterios fernando muchísimas gracias ha sido un gusto gracias gabriela y saludos a don salvatiel también voy a despedir muchas gracias muchísimas gracias a fernando mayorga sociólogo politólogo desde los estudios de veía la televisión en cochabamba nos acompaña estos minutos y luego salvatierra responsable de la comisión política de la coordinadora departamental por el cambio santa cruz para abordar estos temas ha sido un mensaje breve ha sido un mensaje corto se han tomado estos indicadores el tema económico la variable económica con los indicadores positivos que ha mencionado el presidente del estado el tema social hay un trabajo un tema de lucha contra la corrupción el tema internacional también el tema del mar es un tema pendiente los indicadores sociales en cuanto a acceso a la vivienda el tema de igualdad de oportunidades en fin creo que eso ha sido lo más resaltante de este discurso por los 13 años de gestión y los 10 años del estado plurinacional nos vamos a una pausa y retornamos